Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 14 de Mario Kart Wii Desbloqueando 3 estrellas en todas las copas, bienvenidos chicos a esta gran serie Y vamos a continuar con lo que dejamos el día de anteayer Bueno chicos, hoy día vamos a empezar con el nivel 150 Si bien es cierto están pendientes en la votación las otras 3 copas de nivel 100 que han quedado Que ya tenía las 3 estrellas, pero es posible que las repita, todo depende de la opinión de la mayoría El día de hoy para seguir grabando, porque estoy grabando seguido Voy a hacer el nivel 150 chicos, a partir de acá ya la cosa se va a poner monstruosa, de verdad, monstruosa Así que vamos a prepararnos, esta vez voy a seguir eligiendo a los personajes que ustedes me digan De hecho, pero creo que en los carros esta vez creo que si voy a usar a los que mejor domino Porque si me arriesgo a usar que era un carro que no domino mucho, no creo que la pueda hacer tan fácilmente Y la cosa no es estar acá 10 horas tratando de pasar algo que podría hacerlo de una mejor forma Así que en las votaciones he visto que quieren que use a Baby Mario Así que el día de hoy vamos a usar a Baby Mario, vamos a empezar a usar a los bebés también Sé que están muy votados los bebés Vamos a empezar con Baby Mario que ha sido según el orden de las votaciones Así que vamos a usar esta vez, creo que no he usado al Pato Raudo, ¿no? O una vez sí lo he usado, creo O mira, el Motobala, creo que esta Motobala nunca he usado ¿Qué tal será su derrape, ah? Vamos a probarlo, vamos a probarlo Yo que estoy hablando que no va a ser combinaciones y quiero combinar Pero es que con las motos me va mejor que con los carros, la verdad Y parece que según sus movimientos, su derrape, es asertivo Pero bueno, vamos a empezar entonces con la Copa Chapiñón Como lo dije anteayer, la Champiñón va a ser hoy y el miércoles la Caparazón Y que estos dos también van a entrar en votación si quieren que los repita La Copa Flor y la Copa Plátano de 3 estrellas Y de ahí ya seguiríamos con las que nos faltan Así que vamos a empezar Como siempre digo, gracias por el apoyo de todos ustedes Sus likes y sus comentarios me ayudan bastante a crecer cada día De verdad, de no ser por ustedes, esta serie no estaría a tope Y se vienen muchas cosas grandes e interesantes al canal Así que estén atentos Ya saben, si hay blooper, lo van a ver en el momento a continuación de esto Así que sin más dilación, ¡vamos a darle! ¡Ay! He empezado ¿Qué es esto? Ni la contaba, creo ¡No! ¡No te pa! ¡No te pa! No, ya no, ya, ya no ¡Ay no! ¡Alguien venía! ¡No! ¡Qué hija de su madre! Esta sí lo hizo a propósito Esta sí lo hizo a propósito, ¿ah? Esta sí lo hizo a propósito ¡Qué desgraciada esta mujer! ¡Qué desgraciada esta mujer! ¡Ja, ja! ¡No! Ya fue todo Hay alguien con estrella ¡Pero justo me choca a mí! ¡Qué mala suerte! ¡Ay pues! Pero eso sí no ¡Váyanse! ¡Uy! Vierdo, eres un hijo de... Ahorita los alcanzo Ya está, ya ¡No, no, no! ¡Cuidado con su plátano! ¡No, hijo de tu mamá! ¡No, hijo de tu mamá! ¿Qué pasó? Aprovecha el bug Aprovecha el lag ¡Ah! ¿Qué hice? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡No! ¡No! ¡Por el amor de...! Si 150 son recontra exigentes ¡Pero mira! ¡Mira! No más me falta No más me falta que él me gane No más me falta Pero vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa ¡Ah! ¡Nos vamos todos! ¡Nos vamos todos! Y bueno chicos ¡Ah! Sabía que esto iba a pasar No iba a pasarla a la primera Estamos hablando del nivel 150 Pero vamos Vamos a dar lo mejor Tenemos que hacerlo ahora sí Con el gran Baby Mario Y con la moto bala ¡Empezamos! Ahora sí Vamos con todo No hay que dejar que nada nos choque Ya un caparazón Vamos a ver dónde lo uso Aquí mejor Hay que usarlo de una manera sabia Y mira está Mario primero No vamos a dejar que pase Bien caparazón verde Sale acá Mario ¡Ja ja! Ya vamos bien Vamos bien A defender bien este primer puesto chicos Vamos a ver qué nos toca ahora Vamos con los derrapes ¡Ay! ¡Guarda! Ya ven lo que me salvó Ese caparazón Casi me cae Casi me cae Un caparazón ¡Uy! Suave O sea no termino de hablar Y vienen los peligros Este juego es una masacre ¡Uy! Caparazón rojo otra vez Pero yo tengo el platanito Ya bacán Ahora el caparazón verde me va a proteger Estamos haciendo bien chicos ¡Ay! Rayazo ¡Ay! El rayo tan introspectivo Como siempre digo Bueno tenemos plátano Agarramos las rapas Lo bueno que esta moto bala Es manejable Este Tiene un derrape corto Pero fácil de controlar Tiene otro caparazón Ya Es un derrape cerrado No me abro mucho ¡Ay! Cuidado Estoy haciendo una locura yo ¡Je je! Vamos 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 Ya estamos Mira cuánta ventaja he sacado chicos Hemos empezado bien Así que agarramos las rapas ¡Una! ¡Ay! Otras que rayo En el peor momento En el peor momento Pero ya ya No es para tanto chicos Creo que a pesar de todo La hemos librado bien ¡Ya! Empezamos bien chicos Empezamos bien Tenemos que hacer esto De la mejor forma Vamos a ver que tal me va En la siguiente carrera He sacado buena ventaja Espero que así me vaya bien Ahora después de los grandes Las grandes malas suertes que tuve Sobre todo con Vierdo Ya lo vieron en los bloopers Estoy empezando a odiar a Vierdo Por lo que me hizo Pero bueno Es parte del juego Vamos por la pradera Con fe chicos Con fe Vamos a ver lo mejor Tres Dos Uno ¡Empezamos! Levantemos la moto Con cuidado Nomás antes de que me empujen Estos sádicos Porque así son Todo con ¡Uy! Cuidado Cuidado ¡Uy! Mira a Luigi se sacó Se golpeó Por querer ganar ¡Uy! Las vacas están ahí Tengan cuidado con las vacas Ya he dicho Que bueno No he tenido un choque Así no creo que me consideren Eso como mal Cuidado con las vacas Lolas Cuidado Que se ponen en un ángulo Miren Ahora tengo que abrirme Pero bueno Tampoco es para tanto ¡Uy! Mira buena ventaja Que he sacado Me está yendo bien ahora Chicos Me está yendo bien Y ya tengo dos protecciones Platanito Y caparazón rojo Otro saltito Ya Vamos por acá Ya estamos en la recta final Ya prácticamente Esto está hecho Chicos Esto está hecho ¡Uy! Dos victorias Dos victorias Vamos bien Si seguimos así Ahora sí vamos a ver la luz Al final del túnel Así que Esto tenemos que hacerlo De la mejor forma Tenemos que sacar Estas Tres estrellas No saben Lo retante Que es sacar Estas tres estrellas En nivel 150 El que lo ha jugado Lo sabe Así que No puedo decir Así que Así que Vamos al barranco champiñón El siguiente reto A ver Que tal me va Vamos a dar Lo mejor Tres Dos Uno Con todo Bebé Vamos Uy Este es Luigi Yo dije Desde el comienzo Ya me quieren ganar No te lo va a permitir Luigi Espera nomás Espera nomás Si quieres vivir Déjame pasar Ya Muy bien Vamos Cuidado con los saltos Acá Uy guarda Hice un salto Pequeño Debería haber saltado Más ahí Uy caparazón Ya Estoy desprotegido Chicos Por favor Espero que no me pase Nada aquí Ya tengo traumas Con estos sitios Ya caparazón rojo Saltamos Uy cuidado Ya Uy un poco Un poco Salta Uf ya Que bueno que Se activó en el aire Perfecto Perfecto Bueno un caparazón Uy Pensé que me iba a caer Que bueno seguro Le cayó a otro Estando por ahí A un incauto Vamos a seguir entonces Yoshi está segundo Ahora es el que me quiere acechar Saltamos Con champiñón Va Pero acá Uy otro Otro No me va a agarrar Bien En el aire Otra vez Estoy teniendo suerte Chicos No puedo decir Que no No puedo decir Que no Doblamos Saltito Una Dos Ya Cuidado Guarda Guarda Que a veces uno puede irse rápido Se emociona Y ya no la cuenta Así que Vamos tranquilos Nomás Doblamos Ya Mira estamos sacando Una ventaja Interesante Ya estamos en la última vuelta Ya estamos en la última vuelta Doblamos para acá Hacemos otra doblada Vamos Vamos Estoy tranquilo Pero no me puedo confiar Ustedes saben de ese sentimiento Sobre todo Con lo que se viene ahorita Por favor Que no me caiga nada Ni un rayo Por favor Vámonos Derrape Vamos baby Mario Sus fans te aclaman Saltito A ver nomás Mira un plátano Que tramposo Guarda 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 Dobla bien Salta bien Ay mira Bueno ya A estas alturas Esto no me afecta A estas alturas Esto no me afecta Ya está chicos Ya Pasamos un momento De tensión Pero ya está Ya vamos tres Ya vamos tres chicos Creo que acá es Acá es Acá sacamos las tres estrellas Por favor Que nada malo me pase En la siguiente carrera De la fábrica de Toad Porque si no Porque si no Haz otra renegadera Vamos chicos Tenemos que sacar Ese primer puesto Ahora si no voy a cometer errores Nada de errores Ni mala suerte Vamos allá Vamos 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 con el gran Baby Mario Vamos 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 Curvita por acá Platanitos para protegerme El trasero Bien Agarramos bien La rapa Saltito Cuidado con las cajas En mi órbita No había muchas cajas Así que Perfecto Volamos Ya Vamos con la rapa Vamos suave 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 Controlado Ya está Así tiene que ser Así tengo que ser No lo mal que hice En la primera vez Creo Saltamos Ya Guarda Guarda Ahí no hago velocidad Extra Porque voy a salir volando Vamos por acá nomás Ya Ya estamos chicos Primera vuelta Primera vuelta hecha Luigi se viene con todo Pero no nos va a alcanzar Vamos Con fe Ya Hablamos Saltamos Saltamos Ya está Cuidado con la caja Ay 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 Uy un po Un po Un po Un po Uy que fue Oye no me afectó el po Ni me hizo dar vueltas Me agarró en el aire seguro A ver A ver Pérense Muchísimo mejor Oye lo del po Me sorprendió chicos Del po Me sorprendió Uy Caparazón rojo Cuidado Ya Los platanitos Salvándome la vida Ves muchachos Siempre la importancia De tener objetos Detrás Ya vamos a ganar Quien está Segundo El rey No el fantasma O como se llame Ah Y Luigi Vamos vamos Ya falta poco chicos Ya falta poco Creo que hoy día es O esta es Vamos Vamos Agarremos Uy no Ay no 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 Bueno fue un plátano Fue un plátano No es para tanto No puedo perder la órbita Vamos 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 que ya estamos En la final Ay 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 Ese plátano Quería acabar Invicto Ay ahora un rayo Ay no agarro nada Bueno se atracó Ahí Luigi Pero ya estoy ya chicos Ya está casi hecho Por favor por favor Que no me pase nada Una Dos Uy con la justa Uy mira un poco Pero me agarra en el aire Me agarra en el aire Perfecto Ay chicos Se logró Mira El plátano no creo que sea para tanto Ha sido demasiado random Así que no creo que me Que me Lo consideren ahorita Que me ven a afectar Este Solo por eso Así que después he hecho prácticamente Todas las carreras perfectas O casi perfectas Porque siempre se puede mejorar Siempre se puede ir a un siguiente nivel Así que chicos Creo que ahora si Vamos a reclamar Esas tres estrellas con fe Vamos con fe chicos Si tienes fe Dale un like Que vamos a recibir Esas tres estrellas Así que vamos a ver Luigi Y Toadette Mira quedó en segundo Ha estado ahí también reñida Aunque no la vi mucho Más me centré en Luigi Creo que ha estado más ahí Reñido conmigo Así que ya Vamos a pasar esto Vamos vamos Tiene que darme esas tres estrellas Por favor Por favor Perfecto Las tres estrellas chicos En nivel 150 Para todos ustedes Un gran triunfo Un gran logro chicos Realmente todo un reto Me ha costado esta vez Hacerlo Pero al final Ya en algún momento Tenía que salir En algún momento Tenía que salir Así que chicos Ha sido un gran reto Vamos a dejarlo aquí Ha sido una carrera extrema Este Y ya Pasado mañana Ya nos tocaría La siguiente copa caparazón Y también Y dejar En las opiniones En sus comentarios A ver si quieren que repita Todas las que tengo Tres estrellas Para volver a hacerlo Y dejarlo Parte de la serie Así que lo vamos a dejar aquí Y pasado mañana Continuamos Espero que les haya gustado El episodio chicos Si te ha sido el caso Denle un like Compártanlo con sus amigos Por favor activa la campanita Para que no se pierdan Ninguna notificación Y si eres nuevo No estás suscrito Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguna de las novedades Que estaré transmitiendo Aquí en el canal De Blue Station Por favor de seguirme En mis redes sociales Dándole like En Facebook Y siguiéndome en Twitter E Instagram Para estar en contacto Con todos ustedes También tengo un canal de Twitch En donde pronto haré directos Y voy a dejar en la descripción Del video Todos mis enlaces Para que puedan ir a verlos Se vienen cosas grandes Chicos al canal Así que espero el apoyo De cada uno de ustedes Ya vamos a llegar A los 2000 suscriptores Y se vienen cosas muy grandes Así que Gracias por estar aquí Dios los bendiga Grandemente a ustedes Y a sus familias Les deseo todo lo mejor Y mucha fuerza Que vamos a superar Esto de la mejor manera Yo me despido Hasta el día de pasado mañana Adiós y cuídense Adiós y cuídense